¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a las mejores jugadas del último evento del año de Counter Strike 2. Estamos chicos y chicas sobrevolando Nuke para ver las mejores jugadas de la Blast Pro Finals. Vamos a darle caña, vamos a ver chicos y chicas a los mejores equipos del mundo jugando al máximo nivel. Así que vamos al lío. ¿Con quién empezamos? ¡Sumpayus! Último partido en el equipo de ENCE porque ahora está en Falcon chicos y chicas. Ha ido al equipo árabe y vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver si ahí puede estar ahora mismo el nivel. Yo creo que este ha sido el mejor año sin lugar a dudas de un jugador español de la historia. El nivel de Sumpayus ha sido increíble. Ha ganado torneos, ha quedado muchos top 2. Por lo tanto, muy, muy, muy top. Eso sí, yo creo que mejor en CSGO que en Counter Strike 2. Por eso, de ahí vendrá el cambio, ¿no? Aquí tenemos aquí a Rain. Un face con el nuevo jugador porque como sabéis salió Twitch y si no me equivoco es Frozen. Aquí tenemos a Wonderful, que le quiero mucho, pero este ya quiere a Goat the World. Pero Wonderful se merece minutos, se merece partidos también porque es muy, muy top este equipo. Como AWP es una absoluta bestia. Vale, seguimos en Overpass. En este caso, con Brokkie. Qué pena, al final daño de face, ¿no? Un comienzo de año en el cual en CSGO y al principio en Counter Strike 2 serán los reis de reyes, los King of Kings. Pero el final no lo ha ido tan bien. Y bueno, tenemos que hablar del equipo de Glaive, ¿no? Que ahora es equipo polaco, si no recuerdo mal. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Glaive con los polacos. Tenemos a Dupree. El equipo de Heroic, que menos de lo que era, lo que es. Perfecto. El jugador de Cloud9, el ruso, siendo un absoluto animal. En este evento se vale, se jugaba mucha pasta. Los equipos fueron a saco. Y ahora ya hay parón de jugadores. Aquí tenemos a Frozen. ¡Oh, Dios mío! ¡Se puede conseguirlo! ¡Está encima de esto! ¡Hace el chico! ¡Dupree va a tener que volver, pero Dupree está andando! ¡Está muy lejos, tío! ¡No se la compra! ¡Muy bien, Frozen, tío! ¡Esta es Nexa! Tá en su selección. Un balazón desnúcelo. Pero se puede conseguirlo. ¡Dos muertos por para Nexa! ¡Oh, la gascina es espectante, ¿no? ¡Qué sencillo! ¡El Rops! Un auténtico animal, tío, también. Es muy bueno, tío. ¡Chilfie! Pobre perfecto Tío, no Reventa el video a like, chicos y chicas Recuerdo, último evento Del año, último Racionando De profesionales de este 2023 Espero que 2024 sea El mejor año de la historia para esta franquicia Con un Contra 6-2 Que esté ya, pues Todos los cambios hechos, ¿no? Un Major super, super top Ahora en marzo Tenemos el Major de Shanghai, también Tengo que hablar de eso Vale, tenemos a B Lanta la bomba, uno para dos Blacklock, se la pela ¿Qué hace? ¿Si es Blacklock? ¿Pero qué cojones? Lo de ese pib es una barbaridad Wow Vale, Monesi Dame lo tuyo Toma colateral, pinchito ¿Qué hace ahora? Esa la meta Waterfall También Ahora, a ver, para que fabuleis Vale, bien Bueno, buen año para Monesi, ¿no? Yo diría que ha sido Un año en el que se sigue consagrando Como uno de los mejores jugadores del mundo Vamos a ver en HLTV En qué puesto queda Pero se merece ¿Qué le pondríamos en los top 10? Uno para cuatro Vamos a ver Es que Feig va a estar arriba Vitality Feigoo es indiscutiblemente el mejor jugador de daño Pero vamos Nadie tiene ninguna duda Ni con las caras Qué bien ¿Cómo van las veretas, tío? ¿La peña la se utiliza ahora más Ahora que en CSGO? ¿O me da esa impresión, tío? Veo mucho clip a veretas Vamos a empezar los playoffs Vamos a salir Va Y creo que eran los 6 mejores, ¿no? Macy, buena incorporación del inglés Muy buena incorporación, tío Yo no las tenía conmigo Pero callando bocas Qué lástima, tío Menos mal que apareció Feigoo Brolin estuvo de standing en el mouse El Soko también le mete Soko también le mete Por cierto, si veis mi voz un poquito jodida Ha habido eventos en Madrid Os he conocido muchísimo de vosotros Agradecido de corazón a toda la gente Que vino para decirme que me veía en el canal de Conquer Lo aprecio un montón Garrygan ha jugado guay, ¿no? Garrygan ha jugado guay, tío Esa es una defensa de 10 segundos Pero él quiere caer a Torshi ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me jodas! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! El Torshi diciendo Con todo lo que me ha fallado en lugar de huir Pero claro, ahí Lo que te deja hacer es tiempo, ¿no? A lo mejor si hubiera... Si le hubiera echado valor Yo creo que le podría matar a Garrygan Echaba como centrado más en huir que en otra cosa, ¿no? ¡Qué bueno que sea, tío! ¡Qué barbaridad! Lo hace muy fácil, tío Es que va a ganar el top 1 Pero tan fácil Va a meter ese tiro ¡Le entiendo la puerta! ¡Y tiene que plantar! ¡Qué barbaridad, tío! Y no le da tiempo Y ahí lo tenemos, Vitality campeones Mejor equipo del año, yo diría, también En CSGO Face fue el rey, pero bueno Vitality se ha llevado, chicos y chicas Medio millón Os recuerdo que el prize pool total Era un millón El segundo evento más importante del año Y con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado increíble Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana con una apertura Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!